Saludos para nosotros somos los Junior Nobles de Estrella y California Un saludazo al compa Dan, el compa se tiene en las cámaras Un saludazo a Don Hugo Esto que dice, Don Hugo cariñito compadre, ¡vamos! Y deja libre mi camino, sigue tú con tu sendero Y mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Y búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Y vienes a que te perdone, y vienes con tu sinprudencia Porque desde que te fuiste, y me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, que procura mis amores Y tú pensabas mejorarte Con los amores y un rico Y qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Y para qué te pones triste, si es inútil que ya llores Y por qué desde que te fuiste, y me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, que procura mis amores ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo!